Luna llena, salen los lobos, vamos pa' la pista, estamos de cacería Luna llena, salen los lobos, vamos pa' la pista en busca de Una mal porta, una descarada, no le importa na', ponte soviética Y dale mueve ese cuerpo de sirena, estamos activao' compa, bomba y plena Una mal porta, una descarada, no le importa na', ponte soviética Y dale mueve ese cuerpo de sirena, estamos activao' compa, bomba y plena Ella tiene fama y rompe discoteca, siempre acompaña de dos o tres muñecas De esas que son, de esas, de esas que se meten pepa, de esas que no se dejan como rosario o tijera De sexo si conoce puma desde los catorce, siempre pa' la salsa bella, siempre pa' el choque Estamos en el parking, se evita mucho roce, pura diversión, so' guarden los revolven Una mal porta, una descarada, no le importa na', ponte soviética Y dale mueve ese cuerpo de sirena, estamos activao' compa, bomba y plena Una mal porta, una descarada, no le importa na', ponte soviética Y dale mueve ese cuerpo de sirena, estamos activao' compa, bomba y plena Y márcala, con ese movimiento swing nos viene a todo crazy, con ese cuerpo sexy Y márcala, haciéndose la santa, tú no eres santa, tú eres una loca Un par de copas, un par de feeling, te transportas, no te comportas 10, 29, mente monstruosa, tú eres otra cosa, la otra tan celosa Luna llena, salen los lobos, vamos pa' la pista, estamos de cacería Luna llena, salen los lobos, vamos pa' la pista en busca de Una mal porta, una descarada, no le importa na', ponte soviética Y dale mueve ese cuerpo de sirena, estamos activao' compa, bomba y plena Una mal porta, una descarada, no le importa na', ponte soviética Y dale mueve ese cuerpo de sirena, estamos activao' compa, bomba y plena Yo, 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 yo You already know, I know in the map El papel siempre anda envenenado, yo te lo dije, pero te hiciste el egipcio por segunda vuelta Una onza de amor, un kilo de bandidae You already know, el record representing, Anakim el Phenomen La secta do the bombo clavó, J-My Production, Saturno mi segunda casa Mi segunda casa, oh my plan Y ahora, maquiname, contra mi progreso, dicen que el chino es de eso que yo fumo en exceso Y ahora, maquiname, contra mi progreso, dicen que el chino es de eso que yo fumo en exceso